Buenas noches Bienvenidos a Acústico Queremos ofrecerles lo mejor del pop en España Ellos son Amaral y Coti Y con Coti empezamos Y además Solo intento cuídate Ay, cuando mi vida Cuando va a ser el día Que tu pared desaparezca Fabriqué Un millón de ilusiones Prisioneras Que se hicieron canciones Ay, cuando mi vida Cuando va a ser Agarrar tus ojos por mí Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Si te vas ¿Para qué regresaste? Y además Solo quise besarte Ay, cuando mi vida Cuando va a ser el día Que tu pared desaparezca Fabriqué Un millón de ilusiones Prisioneras Que se hicieron canciones Ay, cuando mi vida Cuando va a ser Agarrar tus ojos por mí Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Prefiero tu voz Prefiero tu voz Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Prefiero tu voz Prefiero tu voz Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Viero a escuchar tu voz Oye Coty, ¿qué es la vocación? Qué preguntita Yo creo que la vocación es algo que Con lo que uno nace Que está allá dentro de la panza Ya lo tiene Como un pulso Sí, es algo que late adentro Que late y que hace mucha fuerza Por salir Y por imponerse Y solo falta Que alguien venga y prenda la mesa Y te regale una guitarra O te va a escuchar a los Beatles O a Tawalpa Chupanque o a Piazzolla Para darte cuenta de lo que querés ser Por lo menos en el caso mío De querer ser músico ¿Quién prendió esa mechita en ti? ¿Cómo supiste tú que eras tú? Mi padre cuando yo tenía 8 años Me regaló el primer disco de los Beatles Luego ya no pudo decirme más nada Que él quería que sea médico Y demás ya le quedaron todos los argumentos Fuera Y mi vieja Es mi madre que es pianista vocacional Así que Me dijo un día Que me regalaba una guitarra Y que me llevaba un profesor de guitarra Creo que también porque veía Como mi inquietud Yo tengo fotos de que tenía 2, 3 años Con la guitarrita Y cantando canciones de Horacio Guaraní Entonces creo que eso Son cosas que te van marcando Y que luego solo falta Tener unos padres así comprensivos Que vean lo que te está pasando Como para guiarte un poco Pero los rosarinos están muy gruesos Oye Mira cuántos músicos hay Fito Páez, Lito Nevia Juan Carlos Baglietto Otra figura El mismísimo Che Guevara de Rosario Exactamente ¿Cómo es esa concentración? Yo me llamo Ernesto por el Che Guevara Es verdad Exactamente Qué concentración de gente notable Sí, Rosario es una ciudad Muy importante Con mucha influencia italiana en la música Ha habido mucho tango ahí Y creo que ha habido una generación Lo que se llamó la nueva Trova Rosarina Que es como una generación anterior que yo Bueno, muchos de los que nombraste Como Fito, como Baglietto Como Goldin, Fandermont Un montón de gente Que ha hecho muchísimas canciones muy bonitas Y que ha influenciado mucho la música de mi país En los 80 estoy hablando En los 83, 84 Y hay como mucha musicalidad en Rosario Y ha habido, bueno Olmedo también es de Rosario Alberto Olmedo Un gran cómico Que quizás acá no se conoce mucho Pero es como una figura muy importante ¿Les tienes mucho amor a tus canciones? Sí, por supuesto ¿Las quieres mucho como tus hijas? Por supuesto ¿Cuando las tienes que eliminar de una producción ¿No te duele un poquito? Es doloroso, sí Se me hace muy difícil, ¿no? Es doloroso, sí Ese tipo de objetividad que uno tiene que tener Entre comillas Como para sacar canciones Y elegir un repertorio y demás Es lo más difícil para mí De hacer discos O de hacer conciertos Es la parte más complicada Es lo que más me genera Tensiones, dudas, inseguridades O sea, el hecho de sacar tal cual Canción, meter otra Cambiar esta por la otra Esos son los momentos más difíciles Ahora vamos a disfrutar De la espléndida música de Amaral ¡Gracias! ¡Gracias! Solo queda una vela Encendida en medio de la tarta Y se quiere consumir Ya se van los invitados Tú y yo nos miramos Sin saber bien qué decir Nada que descubra lo que siento Que este día fue perfecto Y parezco tan feliz Nada como que hace mucho tiempo Que me cuesta sonreír Quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir El universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero encontrar mi sitio Una broma del destino Una melodía acelerada En una canción que nunca acaba He tenido suficiente Necesito a alguien que comprenda Que estoy sola en medio De un montón de gente ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir El universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero llorar de felicidad Quiero vivir Quiero sentir El universo sobre mí Como un náufrago en el mar Quiero encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Todos los juguetes rotos Todos los amantes locos Todos los zapatos de charol Todas las casitas de muñecas Donde celebraba fiestas Donde solo estaba yo Vuelve el espíritu olvidado Del verano del amor Quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir El universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero llorar de felicidad Quiero vivir Quiero sentir El universo sobre mí Como un náufrago en el mar Quiero encontrar Mi sitio Solo queda una vela Encendida en medio de la tarta Y se quiere consumir Muchísimas gracias Eva Juan Bienvenidos Qué gusto que estén con nosotros Oigan pero Yo veo que son Tan reconocidos Sin embargo Encuentro en ustedes Una sencillez Este Una bonomía Que O ya Es la pura imagen Somos raros Yo ya me los imagino Cuando sean que se alternan A veces unos hacen la música Una hace la música O el otro hace la letra Y se pasan En algún momento De ver algún En la mesa Decir bueno mira Alguna discusióncita Por ahí No pues Es curioso Porque Mucha gente nos pregunta esto Esta es una de las grandes preguntas Que Pero vosotros Os entendéis bien Componiendo Y por hacer una canción A medias Dos personas Aparentemente No es fácil La otra gran pregunta Es que si somos novios Si no nos la ha preguntado Porque la dices tú No Yo no Ni les iba a preguntar Bueno esto es Pero esto es Una crónica un poco De lo que También el mundo De hacer entrevistas Es un mundo Que no deja de sorprendernos Y también está bien Hablar de ese Es curioso Como a la gente Le sorprende Que un hombre y una mujer No puedan tener Una relación de amistad O de trabajo Claro Y en este caso Algo muy profundo Y que es creativo Que es De verdad Saber hacer buenas canciones Que Que tú entiendas Perfectamente Lo que Lo que es Juan Como músico Y tú Obviamente Con Eva Pero lo que es muy curioso De esto Es que Es que esto es así Desde que nos conocimos Desde los primeros días O sea No ha sido una cosa De acostumbrarte No 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 Es muy Es muy extraño Porque yo creo Que nos llevamos Ahora obviamente Hemos vivido Muchas cosas juntos Y creo que Que pues Concretamente para mí Pues Eva Se ha convertido O sea Aparte de que la respeto Como letrista Como instrumentista También Como creativa Se ha convertido Igual en uno De mis mejores amigos Por decirlo de alguna manera No quedan días Si pienso en ti Si pienso en ti Siento que esta vida No es justa Si pienso en ti Y en la luz De esa mirada tuya No quedan No quedan días de verano El viento se los llevó Y un cielo de nubes negras Cubría el último adiós Si fue sentir de repente Si fue sentir de repente tu ausencia Como un eclipse de sol ¿Por qué no vas a mi verano? Porque no vas a mi verano Si pienso en ti Siento que esta vida No es justa Si pienso en ti Y en la luz De esa mirada tuya De esa mirada tuya Desde esos días de verano Vivo en el reino de la soledad Nunca vas a saber Cómo me siento Nadie va a adivinar Cómo te recuerdo Si pienso en ti Siento que esta vida No es justa Si pienso en ti Y esa mirada tuya Esa mirada tuya Esa mirada tuya No quedan días de verano 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 Una musa que anda de fiesta Una canción de Navidad Luna maldita llena Y un barco que nada empena En el mar de la ciudad Una marca de tu mejilla El periódico viejo de hoy Un caminante se acerca Y un coche que se detiene Y en fin, tú y yo De repente En este mar de gente, tú y yo Hay días que no podría nunca explicar Momentos para olvidar Hay días que la ilusión me vuelve a matar Y salgo por las noches para caminar Y al cabo de unas horas me doy cuenta Que es en vano y que no volverás Cuatro historias que se repiten En los cuatro rincones de un bar Perro que la ala no muerde Y el metro que baja y se pierde En el sur de la ciudad Una cena llena de promesas De sonrisas de oro y marfil Una chica se despide tan fácil como otra pide Y en fin, tú y yo De repente En este mar de gente, tú y yo Hay días que no podría nunca explicar Momentos para olvidar Hay días que la ilusión me vuelve a matar Y salgo por las noches para caminar Y al cabo de unas horas me doy cuenta Que es en vano Al cabo de unas horas me doy cuenta Que es en vano Al cabo de unas horas me doy cuenta Que es en vano Que no volverás Que no volverás Que no volverás Yo hace un buen tiempo esta parte Estoy poniendo mucho más energía En lo que yo he querido toda mi vida Que es hacer mi música Grabarla Y expresarme yo a través de mis discos y demás Entonces Digamos Lo de componer para otros artistas y demás Para mí ahora en este momento Y hace ya bastante tiempo Es como un bonus O sea Lo hago porque realmente me llena Entonces Por ejemplo el caso de Julieta Venegas Que es mi amiga Y que es un artista Que hemos encontrado juntos Una manera de escribir De encontrarnos con una guitarra Y de escribir cosas Que a los dos nos encanta Y entonces siempre es un placer Trabajar con ella Y grabar Entonces Creo que hay dos o tres personas Así que Que me generan eso Y también de cercanía De amistad Fue una cosa muy Muy Sorpresiva Verte a ti en el escenario Reuniendo a dos artistas Tandisímbolas Julieta Venegas Y Paulina Rubio ¿Qué aprecias en cada una? Yo creo que son las dos grandes artistas En cada una de su género Y más que eso Yo creo que no de por sí sola Fue un momento muy bonito La verdad creo que es un musical muy bonito Bueno En ese disco está Ismael Serrano Sí, está Ismael Serrano Está José Micarmona Que es el guitarrista de Ketama Y Julieta y Paulina Tú solito aprendiste a ser productor ¿Alguien te enseñó? No, eso no Eso no te enseña nadie Uno lo que aprende es a ser músico O sea, la figura del productor Es como un invento O sea, la música está hecha por músicos Y creo que Que Yo Hice de productor en algunos discos y demás Pero Lo hice de músico en realidad Lo que hice era Poner Mi talento En Pensar En Escribir canciones En hacer arreglos Pero no No desde el punto de vista de la industria Sino desde la música Oye Y Sabiendo tocar varios instrumentos Si piensas en una canción ¿Piensas en el color de un instrumento en específico? ¿O siempre piensas en la guitarra? Más que nada es al revés O sea Cada instrumento te lleva hacia como diferentes lugares Y eso Eso es lo bonito De por ahí poder Tocar O interpretar varios instrumentos Incluso para Para uno Para grabar Para mí grabar una canción Es como pintar un cuadro ¿No? Como Como Ir dándole forma Primero a algo Y luego Ir dándole colores Sonidos Entonces me gusta mucho Experimentar a mí mismo con eso Y no estar dependiendo De llamar a músicos A sesionistas Sino Meterme yo ahí en el ruedo Y a A grabar ¿No? Oye ¿Cuántas canciones trabajaste Para llegar a este número? Empezamos con 30 Empezamos con 30 canciones Y fuimos Día a día Semana a semana Sacando Haciendo eso ¿Y lléreselos así De que se encierra Y usted no sale Hasta que no tenga todo el disco? ¿O te das tus tiempos? Mirá Este disco Es un disco Que fue muy particular Porque es un disco Grabado en vivo Entonces tuve un trabajo De preproducción De preproducción De ensayos De arreglos Con mis músicos Y bueno Fue muy bonito Fue un día Una noche Muy mágica ¿No? Llenos de invitados Todos en la misma tarde En el mismo lugar ¿Qué generosos Canciones que tienen otros temas? ¿No sientes que el pop Entonces marketing y prefabricados Y todo esto Que hacen que se desvirtúen Me parece la idea De lo que es el pop El pop para mi son Los Beatles Y han sido O es Charlie García ¿No? De Gary Swing Claro Por supuesto O Cole Porter O José Alfredo Jiménez O el tango ¿No? O Mariano Mores Todos ellos son pop Para mi también ¿No? Entonces Creo que así como Todos ellos han escrito Buenas canciones Grandísimas canciones Nosotros tenemos la obligación De hacerlo también Oye ¿Cómo te imaginas Componiendo Dentro de 30 años? Tendrás 60 Ojo Ojalá Mucho mejor que ahora No No sé A lo mejor Vas a decir Ya no quiero Hacer rock Voy a hacer No Lo que pasa es que para mi O sea Yo me siento Dentro del movimiento del rock Por las influencias que he tenido Y por cómo me sale a mi Pero Yo me siento un compositor de canciones Y creo que cuando tenga 60 80 Ojalá llegue Voy a seguir componiendo No sé Espero Que encuentre la mejor canción De mi vida En algún momento Y como veo que eres un hombre Que disfruta de las cosas buenas El Fondo de Cultura Económico Te está regalando De Cultura Económica Te está regalando Estos libros Muchas gracias De verdad Que te sirvan Increíble Que te gusten Uno es de Lenita Poniatowska Que buena Una gran escritora mexicana De verdad Muchísimas gracias Y te queremos agradecer muchísimo esta charla Yo creo que Señoras guapas Un gran aplauso para Cotin ¿Verdad? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Algo cambió su vida En la estación Allí estaba ella Muñeca con pulseras Con flores en el pelo Y la sonrisa Comiéndole la cara En el baú Cuántos días Cuántos meses Cuántos años Esperando que la vida Era de todo el desengaño Cuántos días Cuántas nueces Veinte años Separados no lograron Apagar ese amor Ese amor Ese amor Llegaron tiempos Oscuros y violentos En que toda la vida Era un callejón Que no tenían salidas Solo de su oración Ella partió deprisa Ella partió deprisa Voló como una brisa Huyendo de esos días Y él no comprendió Porque estalló en pedazos ¿Por qué está yo en pedazos Su corazón? Cuántos días Cuántos meses Cuántos años Esperando que la vida La de todo el desengaño La de todo el desengaño Cuántos días Cuántas nueces Veinte años Separados no lograron Apagar ese amor Ese amor Pero un día Se encontraron Como trenes De ida y vuelta En el andén Se abrazaron Se besaron Y todo empezó De nuevo Otra vez Cuántos días Cuántos meses Cuántos años Esperando que la vida La de todo el desengaño Cuántos días Cuántas nueces Veinte años Separados no lograron Apagar ese amor Ese amor Ese amor Cuántos días Cuántos días ¿A Beauty? Cuántos días Cuántos días Cuántos días Ya que veo que tienes los libros que el Fondo de Cultura Económica les está regalando, me imagino que te gusta mucho leer, ¿les gusta mucho leer? Pues sí, somos grandes lectores. ¿Qué les gusta leer? A mí me gusta más la prosa, la narrativa. Lo que pasa es que a veces en viajes, en vuelos y todo esto, es muy fácil leer poesía, ¿no? Es como más, empiezas donde quieres y acabas cuando te da la gana. Bueno, a mí particularmente me gusta mucho leer libros donde haya una historia que me envuelva y que me lleve a otro lugar. Me gusta más la narrativa, la novela. A ver Eva, si hablamos de historias, la historia de Amaral podría ser muy sencilla. Un estudiante de escultura, un estudiante de arqueología que se vuelven de repente en los primeros como compositores y música y canciones del pop rock en España. Pero no es tan fácil. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Realmente nosotros estudiábamos todo eso y hacíamos trabajos de estos que hacen los chicos, la mayoría de los músicos que conocemos para sobrevivir. Pero llevábamos tocando música en bandas de amateurs y siendo desde adolescentes, desde los 12 años, 13 años. Entonces, pues de alguna manera, lo anecdótico quizá es haber estudiado otras cosas porque desde que casi teníamos uso de razón, estábamos muy colgados de la música. Pero con una visión artística muy amplia porque qué privilegio de tener una apreciación sobre las artes plásticas, sobre las formas, sobre la literatura, para llegar a una canción que parece sencilla, que llega rápidamente a la gente, pero que está ahí con todo ese contexto y con todo ese bagaje de cosas. A mí me gusta muchísimo pensar en la idea de que una escultura, en la escuela nos decían que la figura siempre estaba dentro del bloque de piedra y no había más que quitar lo que sobraba para encontrar esa figura. Y para mí las canciones son un poco lo mismo, ¿no? Tienen algo misterioso. A veces tienes la sensación de que tienes que quitar cosas para llegar al corazón de esa canción, para expresar de la manera más sencilla, que no simple, la idea que tú quieres expresar. Y muchas veces también tengo la sensación de que están flotando en el aire y que vienen a uno, ¿no? Más que ir a buscarlas tú. Yo creo que también producir un disco es eso, tener esta visión general de lo que va a ser la obra y vas encontrando el rostro, el cuerpo de un disco. Pero finalmente, ¿cómo saben lo que quieren? Yo creo que a veces sabes más lo que no quieres que lo que buscas, ¿no? Muchas veces cuando estás haciendo, bueno, cuando estamos trabajando una canción o la estamos grabando, tienes idea de lo que quieres transmitir y sobre todo tienes idea de en qué terreno no quieres entrar o qué cosas no te interesan, ¿no? Y también lo que ocurre a veces es que la canción pues como que se levanta ya sola y te dice lo que quiere, ¿no? Y por dónde quieres que la lleves. Y de todas formas es un proceso un poco caótico y un poco anárquico a veces. Mucha libertad, mucho compromiso, mucha responsabilidad. Yo creo que eso sería el mayor de los éxitos, hacer una buena canción. Sin embargo, ustedes con lo exitosos que son, la industria tiene los ojos puestos en ustedes. Ustedes hablan de hacer la música sin imposiciones. ¿Cómo se sobrevive al éxito? Qué palabra más complicada, ¿no? A la hora de utilizarla porque en realidad yo creo que el éxito es ser feliz haciendo lo que uno hace, ¿no? Pero yo creo que nosotros siempre hemos contado con esa libertad, ¿no? Y desde el primer momento que, digamos, por ejemplo, nuestra compañía discográfica pues decidió ofrecernos la posibilidad de grabar un disco y nosotros les ofrecimos una serie de canciones para tener ese disco. Ellos sabían muy bien lo que éramos y sabían que no había posibilidad de manipular esa cosa para transformarla en otra cosa. O sea, ¿para qué? Si nosotros éramos de una manera, ¿no? Y ellos querían eso. Así que yo creo que muchas veces la libertad también hay que peleársela, ¿no? Porque también hubo otras ofertas que sí que pretendían manipularnos, pero ahí estábamos para decir que no. Y bueno, es un ejemplo más, creo que a lo largo de la historia de la humanidad todo el mundo ha tenido grandes ejemplos de cómo la libertad no es fácil, la libertad hay que ganársela y muchas veces, pues, el tiempo te da la razón, pero a corto plazo no es lo más evidente, ¿no? Y algo que me gusta cuando ustedes hablan de no ser competitivos, es algo que como que les estorba a ustedes y como les estorba a los verdaderos artistas, la competitividad es con uno mismo. Sin embargo, hablando de la farándula o del ambiente musical en España, ¿cómo lidian con eso? Pues yo creo que todos los seres humanos tenemos vanidad y que hay que saber convivir con esa vanidad y saber que a lo mejor eso no te lleva a ser más feliz, ¿no? Entrar en una dinámica competitiva. Yo creo que vivimos en una sociedad que es demasiado competitiva y si ya esa competitividad llega hasta lo que más amas, que es la música, pues no tiene, es un poco absurdo, o sea, la música no puede ser en ningún momento una carrera de caballos, no es una competición, no es una carrera de atletismo a ver quién llega primero, ¿no? En el mundo de la música yo creo que esa competitividad está más en la parte de la industria, digamos, más que entre los propios grupos, ¿no? Por lo menos los que a mí me interesan y con los que tengo buena relación no se lo toman, como decía Juan, como una carrera de caballos, sino que hay una buena relación y coincidimos, somos compañeros de viaje también muchas veces y aprendes cosas de ellos. Marta me llamó a las seis horas española, solo para hablar, solo se sentía sola, porque se va, se marchó, de vuelta a Buenos Aires, el dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie, ¿dónde empieza y dónde acabará? El destino que nos une y que nos separará. Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer, Santiago de Chile se despierta entre montañas, Aquí retoca la guitarra en la 304, un gato rebelde que anda medio enamorado, y una señorita rock and roll, aunque no lo ha confesado, eso lo sé yo. Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas, son mis amigos, por encima de todas las cosas. Carlos me contó que a su hermana Isabel la echaron del trabajo, sin saber por qué, no le dieron ni las gracias, porque estaba sin contrato, aquella misma tarde fuimos a celebrarlo, ya no tendrás que soportar, al imbécil de tu jefe, ni un minuto más. Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas, son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos. Alidia fue a vivir a Barcelona y hoy ha venido a mi memoria, Claudia tuvo un hijo y de Guille y los demás ya no sé nada. Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas, son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas, son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos. Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas, son mis amigos, y en la calle pasábamos las horas, son mis amigos, por encima de todas las cosas. que has tenido como actriz? Bueno, yo participé en un cortometraje en el que hacía el papel de una mujer maltratada. Era un corto que intentaba llamar la atención sobre este problema de la violencia de género. Y fue una experiencia contradictoria, porque por un lado fue una gran experiencia y todo el equipo me ayudó muchísimo y por eso yo creo que luego se valoró tanto esta actuación, porque la verdad es que lo tenía muy fácil, gracias a todos ellos. Y luego por otro lado, pues terrible el papel de meterse en la piel de una mujer maltratada. ¿Ustedes lo han reflejado en alguna canción? Pues hace cuatro años publicamos una canción, bueno, que además está compuesta íntegramente por Eva, salvo unas cositas de guitarra que hay al principio. Las cositas muy bonitas. La canción se llama Salir corriendo. Y recuerdo que Eva me la enseñó de arriba abajo y a mí es una canción que me impresiona, porque tampoco se centra en ningún tema concreto o es una canción morbosa que se recree en el dolor ni nada. Es una canción ni masculina ni femenina, realmente. Habla de una persona que se siente agredida y, bueno, más bien esta canción le habla a esa persona que se siente agredida para que deje de estar en esa situación, para que salga de ella, para que corte por lo sano. Esta es la portada para México de pájaros en la cabeza. En España se tiene otra portada. Claro, la portada que vi con los muñequitos es muy linda, pero igual nos hubiéramos nosotros que estamos apenas descubriendo el arte de Amaral, pues sus rostros de dos amigos, de nuestros dos nuevos y entrañables amigos. Oye, Juan, ¿les gusta una ciudad tan loca como la Ciudad de México? Sí. ¿Sí les gusta? Hoy ha sido un poco estresante el tráfico. Hoy en concreto. Yo creo que el resto de la semana no fue tan terrible. No, 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 no. Pero así a mí me encantan. Los coches, los colores, el sonido de los claxons, que hay algunos muy divertidos. Claro, 50 minutos seguidos en un auto, ¿verdad? Que se mueve a paso de tortuga. De todas formas, yo creo que venimos de una ciudad de Madrid que también tiene un tráfico, aunque a escala reducida, también muy enloquecido y también es una ciudad contaminada. Yo creo que es el signo de los tiempos, ¿no? Un poco, que la gente de pronto se agrupa a vivir toda junta ahí. Y no entiendes muy bien, o sea, si lo vieras desde otro planeta es un poco irracional, ¿no? Pero así somos los humanos y yo desde luego creo que somos muy urbanos, además. Que nos gustan las ciudades más que el medio rural. Y bueno, mis queridos y urbanos amigos, nos ha sido para todos un enorme placer platicar con ustedes, saber un poquito más de Amaral, del trabajo ardo de empeño, de dedicación, de profesionalismo. No solamente los números estratosféricos de ventas que tienen, sino encontrar a dos seres humanos bellos y buenos, inteligentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ah, el doble. El doble. La otra mitad. Pues, ¿qué creen? Que ya se acabó el programa. La verdad que el festejo, y lamento que se haya terminado, pero festejo que hayan estado estos dos grandes talentos. Coti, qué placer. Muchas gracias. Vamos a despedir con una canción que nos importa mucho a ti, Llami. Los Marianos. Ahí va. Nos vemos pronto. Rara como encendida, te hallé bebiendo linda y fatal. Bebías, y en el fragor del champán lo carreías, por no llorar. Pena me dio encontrarte, porque al mirarte, yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol no se ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy, nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hay, mira lo que quedó. Muchísimas gracias, México. ¿Qué canción tuya le darías a Mercedes Sosa? Le daría a cualquiera, la que se quiera. Realmente hemos vivido una gira con este disco, con Pájaros en la Cabeza, muy intensa, por todo el país. Y antes de empezar la gira en España estuvimos presentando el disco aquí en DF, en El Lunario. Eso siempre, por supuesto. Siempre hay que tener un mal amor para una buena canción, Coti. Bueno, sí, sí, para aprender a vivir. Oigan, pero yo veo que son tan reconocidos, sin embargo encuentro en ustedes una sencillez, una bonomía que... O ya, es la pura imagen. Somos raros. ¡No, sí! ¡No, sí, sí, sí! 2 1 2 2 Gracias por ver el video.